Estimados estudiantes, buenas tardes. Damos inicio al primer webinar del periodo académico enero-abril del 2021. Les damos la más cordial bienvenida. Este webinar corresponde a la asignatura de Economía con el tema La consolidación del capitalismo y las dependencias centro-periféricas. El webinar va a ser impartido por la economista María Elena Granda. Ella es economista de la Universidad Central del Ecuador, Máster en Economía y Gestión Empresarial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el 2012. Actualmente se encuentra realizando la investigación sobre la productividad de los pymes para optar por el título de Doctor en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Leida, España. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Universidad de las Américas, UDLA, y de los servicios ecuatorianos de capacitación profesional, SECAP. Bien, por favor, no está de más recomendarles que mantengan sus micrófonos en silencio. Recuerden que ustedes son estudiantes universitarios. La economista dará su exposición y al final, unos 5 o 10 minutos antes, podrán hacer ustedes las preguntas a través del chat. Yo las iré leyendo de acuerdo al orden en el que ustedes las vayan escribiendo. Bien, empezamos. Por favor, damos paso a la economista. Buenas tardes, Máster. Bienvenida. Buenas tardes a todos ustedes. En honor al tiempo voy a tratar de resumir el imperio europeo, hacerle frente sobre todo en la parte de las relaciones comerciales. Se constituye la República el 13 de mayo de 1830. Esta constitución de la República, pues, se lo hizo, nació como una república débil y deteriorada por las guerras de la independencia, regionalizada y cuyas relaciones, cuyos vínculos económicos, sociales, que fueron entre las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca fueron muy débiles. También fue un comercio internacional reducido por la ruptura colonial y el cual fue orientándose más adelante hacia las potencias capitalistas. Una república excluyente, dominada por los latipuntistas que controlaban el poder regional, la mayoría de la población era indígena, campesina, sujetos a la hacienda, pues, a través de estos sistemas de explotación colonial, especialmente que eran los concertajes, que fue un sistema de producción donde se le obligaba al indígena a trabajar de una manera servil a cambio de permitirle practicar su cultura y su religión. Y de esta manera, pues, lo endeudaban, pues, al indígena para que él permita eso y se seguía manteniendo este sistema de explotación, que se llama, es el sistema de la hacienda. Los historiadores catalogan, pues, a esta relación que se da a inicio de la república como un sistema precapitalista. Con la independencia de América, cuando se da la república, pues, se da en un periodo en que, a nivel de Europa, se encontraba consolidándose el sistema capitalista. Producto de que se consolida esto es cuando, después de la revolución industrial, que fue en el siglo XVIII, pues, se da, Gran Bretaña tiene un crecimiento poderoso. Impactante. A tal punto que se le considera que su ingreso per cápita se multiplicó tremendamente. Y el economista Roberto Lucas, premio Nobel de Economía en 1995, manifestó que fue tan asombroso, ya que durante siglos se había mantenido este ingreso constante. Como consecuencia de esta transformación del sistema, de la revolución industrial que ya consolida el sistema capitalista, pues, se originan unas nuevas clases sociales, que es la burguesía, que venían a ser los dueños de los medios de producción, de las rentas, del capital, y los obreros, los proletariados, que eran los que producían la industria y la manufactura para incrementar, pues, las exportaciones hacia el mercado latinoamericano, a nivel mundial, pues, ¿no? Entonces, es en este periodo en la consolidación del capitalismo cuando se identifica las dos clases, que es la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado. En el caso del Ecuador, el capitalismo se viene a consolidar, pero en el transcurso de un siglo, porque, pues, cuando se funda la república, venía arrastrando todavía el sistema colonial. Es así que, con la exportación del cacao, que viene a ser más o menos a fines del siglo XVIII, se empiezan a identificar las nuevas élites, aquellas que cultivaban el cacao y lo exportaban, pues, a Europa. Y, a cambio, pues, ellos, ¿qué hacían? Importaban las manufacturas, los productos suntuosos y esto venía a darles a desarrollar una clase pudiente en Guayaquil. En el proceso de la exportación del cacao, pues, se da que los habitantes de la sierra van a la costa en busca de mejores condiciones y se convierte en una mano de obra barata. Por esa razón es que los cacauteros, con mano de obra barata y con su exuberante exportación que se daba, pues, vienen a tener un dominio, pero y una comodidad también. Entonces, ellos no se preocupan por realizar otro tipo de actividades económicas, sino que siguen manteniendo su producción cacao-tera que les daba esos rendimientos y se quedaron cómodos. Entonces, es ahí cuando se inicia, cuando se identifica la dependencia de los países del centro, la dependencia, perdón, de los países periféricos que éramos nosotros, Latinoamérica, hacia los países del centro, que eran los europeos y más después, Norteamérica. Con esta situación, se ve, pues, que en el proceso de la consolidación del capitalismo y en el proceso de nosotros, de Latinoamérica, después de las guerras de la independencia, pues, se desarrollan ciertas actividades más de la agricultura, la minería, como fue en el caso de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, etcétera. Pero nosotros, como países periféricos, solo producíamos los bienes de primera necesidad, los bienes primarios, bienes en estado natural. Nosotros no tuvimos el desarrollo, o sea, un valor agregado, que era lo que los países europeos, ellos sí desarrollaron lo que es la industria y la manufactura. Y cuando ellos desarrollaron la industria y la manufactura, a la vez a nosotros nos condicionaron, como Latinoamérica, en un crecimiento hacia afuera, o sea, un monocultivo, que es solamente la producción agrícola, hacia afuera, entonces, seguíamos en desventaja, que lo seguimos siendo hasta ahora. con el modelo agroexportador, monoagroexportador que se tiene, pues que se habla de los bienes primarios, los bienes en estado natural sin valor agregado, se nos creó la dependencia y viene lo que es la dependencia y el intercambio desigual. ¿Por qué el intercambio desigual? Porque cuando se da el intercambio de los productos, pues se ve que ese producto que engloba, engloban salarios, salarios de diferente nivel. Pues los países periféricos tienen salarios altos, perdón, al revés, los periféricos tienen salarios bajos y los países del centro, los industrializados, tienen salarios altos. entonces ahí se viene la diferencia en los salarios exactamente y después que esto influye en la parte de la productividad. Entonces, por eso es lo que se identifica la teoría de la dependencia y del desarrollo desigual. En estos, a partir de los, de la primera guerra mundial, se viene a dar la crisis cacautera en el caso del Ecuador y que este, este periodo avanza hasta 1900, hasta 1940, pero viene la, que es la segunda guerra mundial, pero tenemos un, una inflexión a nivel mundial que es las, la crisis de los años 30. La crisis de los años 30 cambió, cambió la estructura mundial, que fue por efecto de la primera guerra mundial y los países, tanto del centro como los países periféricos se repliegan hacia adentro. Con la caída del, con la primera guerra mundial, cae, cae el comercio del, el cacao, sí, empieza la crisis cacautera que luego, que luego viene, viene a reemplazar con el auge, con el auge bananero. Pero en el caso de los países de Europa, se repliegan a sí mismos por sus, por sus problemas de, de las guerras y dejan de importar, dejan de, dejan de importar, pues, los productos de Latinoamérica, los productos primarios y ellos empiezan a especializarse para autoabastecerse. Y en el caso del, en el caso de Latinoamérica, no sucede lo mismo. Como ya no podemos, no podemos exportar, no tenemos la moneda dura, no, no tenemos, cómo subsistir. Entonces, empezamos a, hacia adentro, nos lo replegamos hacia adentro y empezamos a industrializarlos. Pero, de una manera, pues, incipiente. Ustedes saben que al no haber el recurso, el recurso económico para hacer las grandes exportaciones, las grandes importaciones de maquinaria, pesada, la maquinaria especial que produzca otros bienes de capital para poder hacer la industrialización, tenemos una limitante, entonces crecemos a nivel, a nivel medio. Se desarrollan algunas empresas a nivel latinoamericana, pero, en el caso de, de, los europeos, ellos empiezan a desarrollar su parte de, de, de la producción agrícola. En este, en este, en esta confrontación, pues, empiezan ellos ya a querer exportar las materias, sus, sus materias primas también hacia nosotros y sus productos. y Latinoamérica, con el propósito de resguardar lo poco, lo poco que, que tenía como desarrollo industrial, empiezan los gobiernos a proteger sus industrias, como es el caso de México, de Brasil, de Argentina, y es cuando se establecen lo que son los aranceles. Ante la ausencia, ante la ausencia de, de este, de falta de crecimiento del mercado internacional y falta de recursos a nivel latinoamericano, es lo que se inicia el asunto del, el endeudamiento. Y nos siguen manteniendo y seguimos ahorcados porque esto no nos permite crecer. Pero, siempre es porque el, el dominio de los países del centro, pues, siempre va, van a querer tener ellos su mayor rentabilidad, su mayor crecimiento a costa de lo que fuimos de nosotros. Que eso sucede y que se viene arrastrando el sistema desde la época de la colonia. Para resumir, pues, tendríamos que los puntos principales que, bueno, teníamos como, como conclusión, o se dio al principio, permítanme leerles que tenía aquí. El Estado ecuatoriano primero nace como una república débil, ¿no? Como sabemos que es una república débil y deteriorada por las guerras de la independencia que ya sabemos, ¿no es cierto? Es excluyente por el poder que tenían los terratenientes tanto de la sierra como los, los terratenientes, los exportadores de la costa. ¿Sí? Ellos, cuando ya se constituye el Estado, que es lo que viene, hacen un convenio entre ellos y subordinan, pues, a lo que es el clero, a lo que es el ejército, pero siguen mantiendo, siguen manteniendo un sistema productivo arcaico, o sea, todavía desde la época de la, de la colonia, excluyente, o sea, injusto, todo lo que podemos ver que se sigue manteniendo las clases a nivel latinoamericano, el nivel de, el nivel de pobreza que tenemos, eso se debe porque venimos arrastrando desde, desde la época de la colonia. Entonces, lo que se necesita, pues, en este punto son gobiernos que tengan una, una mentalidad de, una política pública fuerte para poder justificar, para poder sacar adelante a estas clases. Esto, esto origina también, estas luchas también se dan cuando es el capitalismo, se consolida el capitalismo y también se origina más enfáticamente esta, esta situación y origina también lo que es las, las nuevas, las nuevas políticas, las nuevas, los nuevos pensamientos, las nuevas luchas, los, los, los sindicalismos que luchan por una mejor condición de vida para este tipo de, para este grupo poblacional. El comunismo, el socialismo que tenemos la lucha hasta ahora y que ha sido, pues, ustedes saben, un fracaso porque no, no ha sido lo óptimo, no ha sido lo que nos ha solucionado, las desigualdades que tenemos en la, en la tierra, pues no, tenemos el bloque uno los de abajo y el bloque dos de los de arriba. Con, con las exportaciones de los productos agrícolas que fue, que es, ha sido siempre nuestro, nuestra producción a nivel latinoamericana, pues, y los, y hacia los países industrializados que exportamos e importamos la producción industrializada y los bienes suntuosos y todo, es lo que nos crea la, la dependencia que, como conclusión, es lo que nosotros somos del primer, del tercer mundo y ellos del primer mundo, se da siempre la, la, esta dependencia, pero por las, por la naturaleza de nuestra producción. Y, el, el, los años 30 que es cuando hace, el, la inflexión a nivel de, a nivel de, el siglo, en el siglo 20 es lo que se da la diferencia donde que los países industrializados se replegaron hacia adentro, igual los países latinoamericanos empiezan a desarrollar su, la producción de agrícola, empiezan a especializarse y nosotros a nivel latinoamericano la parte de industrialización en menor grado. eso es lo que nos da la dependencia centro-periférica. Creo que con esto ojalá este, haya estado clara. Así que muchas gracias a ustedes si tienen preguntas pues, estoy dispuesto a contestarles. Muchas gracias economista. Señores estudiantes, pueden por favor escribir en el chat si tienen alguna pregunta sobre el tema que se ha tratado en el webinar de hoy. Bueno, en todo caso, le agradecemos economista Granda por su participación. Estaríamos en la siguiente reunión de las cuatro de la tarde. Señores estudiantes, como les mencioné en las indicaciones, los que participan en un grupo pues no es obligación que lo hagan en el siguiente. Esto es con la finalidad de que todos puedan participar en los webinars. Recuerden por favor leer la guía del estudiante. Recuerden revisar que todas sus materias estén con su respectiva aula virtual. No se olviden que deben participar solo en los webinars correspondientes a las asignaturas de su carrera, no las de otras carreras. Les agradecemos por su participación. Nos vemos en el siguiente webinar que les corresponde. Que les vaya muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.